Ahí con el chiquito, que es el capacitador, se le cambia esto cada cinco minutos. Paró y le dije, ¿qué es mío? Que salió la madre. Me dice, no, 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 ándate de acá. Le digo, pero paró y le digo, ¿qué es cuando tú haces? Se le tiene que cambiar esto. Y al revés viene, me paré acá, vino, se metió delante del auto. No es que se lo tenemos que ir a cambiar y se tiró ahí. ¡Pero, tengo que cambiar el chico! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Me encargo en el auto y me atropella y cuando freno me caigo para el piso. ¡Pero, tengo que cambiar el chico! ¿Cómo se encuentra, señor? Me siento dolorido un poco la pierna y la parte del costo acá del sector. ¡Pero, tengo queDS. Gracias por ver el video.